Hola, les habla la licenciada Suyapa Suazo. Bienvenidos y bienvenidas. Espero que estén muy bien tomando todas las medidas de limpieza e higiene para cuidar de la salud y por supuesto quedándose en casa. En esta oportunidad les hablaré sobre la concordancia, claridad, corrección, coherencia en la expresión oral. Les invito a estar muy atentos y atentas y con la disponibilidad de seguir aprendiendo. Es importante recordar las medidas de limpieza e higiene para cuidar de nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Por ejemplo, lavarse las manos, usar tapabocas, desinfectar las herramientas y objetos de trabajo, evitar salir de casa si no es necesario, mantener el distanciamiento social, evitar las aglomeraciones, al toser o estornudar, cubrirse con el antebrazo. ¿Recuerdan los términos que vimos en la clase anterior? Como concordancia, claridad, gesticulación, volumen, coherencia y cohesión son fundamentales para lo que hoy vamos a resolver. A continuación les pido que leamos la siguiente historia y logremos identificar en ella los errores de concordancia que hay. A mí me gusta mucho ir al cine. De hecho, soy un gran aficionado, pero en mi pueblo el teatrillo está bastante lejos de mi casa y a veces me da muy pereza ir a las sesiones al aire libre. Hoy por la noche quería ir a ver una nueva película, pero antes tenga que acabar una presentación oral para mañana. Si podemos observar, en esta primera parte del texto hay tres errores de concordancia. ¿Cuáles son esos errores? Vamos a ver si los encontraron. Tenemos la palabra bastantes que aparece en plural, pero si nos fijamos estamos hablando de un teatrillo y teatrillo es una palabra que indica singular, por lo tanto es el primer error de concordancia que encontramos. Luego encontramos muy, en lugar de muy tendría que ir mucha para que exista concordancia y finalmente tenemos tenga. Y no es tenga, ¿verdad? Sino que tendría que ser como. Tengo. Tengo que acabar una presentación oral para mañana. Continuemos con la lectura. En realidad había empezada a escribirla antes diez días y la tengo terminada desde ayer, pero es necesaria hacer unos pequeños cambios al final antes de poder entregarlo. Si sale bien la presentación oral de mañana, sea posible que me inviten a dar una charla en Barcelona junto con mi profesor de arte. Él es un experto en cine y ha escrito muchas obras sobre el tema. Las tiene todos publicados en la editorial Santillana con sede en Madrid. Veamos, ¿qué palabras del texto tenemos que cambiar? Empezado sería. Bien. Luego dice antes diez días. Sería diez días antes. Luego dice terminado. Y tiene que estar en femenino. Terminada. Luego hacer unos pequeños cambios final. Sería cambios al final. Antes de poder entregarla. Luego dice si sale bien la presentación oral de mañana, sea posible. No es sea posible. Sería es posible. Luego más abajo tenemos él es un experto en cine y ha escrito muchas obras sobre el tema. Las tiene todos, pero si está hablando de las obras no tendría que ser en masculino. Sería las tiene todas publicadas. Miren, ahí está el otro error. Publicadas en la editorial Santillana con sede en Madrid. Haciendo estos cambios, el texto se leería correctamente y se interpretaría correctamente también. Continuemos leyendo. Algunas malas lenguas dicen que publique muchos libros porque tiene enchufe con uno de los propietarios de la editorial, pero yo estoy convencido de que es un genio. Si consiguiera dar la charla en Barcelona, mi madre vendría conmigo. A ella lo encanta Barcelona. Le apasiona pasear por la ciudad. En la asociación de vecinos le han dado el nombre de la barcelonesa y se ha ganado ese calificativo porque no para de hablar de la ciudad con dada. ¿Qué palabras tendríamos que cambiar? En lugar de publique, publica. En lugar de lo, le. En lugar de dada, sería dado. Y en lugar de ganada, ganado. Y de esta manera se leería y se entendería correctamente. Continuemos con la lectura. ¿Cuánto ganas tiene de volver cada vez que se va? Lo mismas que yo de ir a dar mi conferencia. Así que hoy miré a la cama temprano para levantarme descansado y así rendir bien en mi presentación. Así los dos, mi madre y yo, podremos ir casi seguro a Barcelona. Vamos a ver qué errores de concordancia pudieron identificar en este texto anterior. Ajá, muy bien. ¿Cuánto? En lugar de cuánto, sería ¿qué? ¿Cuántas? Luego hay otro error en la. En lugar de la, ¿qué sería? Las, en plural. Y luego tenemos ahí una palabra que está empleada seguido dos veces y es así. Entonces, en el primer así podríamos hacer uso de para y así evitar también la repetición. A continuación, corregiremos algunos errores de coherencia y cohesión en los siguientes textos. Leámonos e identifiquémonos. Número uno. Después de llegar al campus, me fui a mi habitación y deshice el equipaje. Nunca he sabido por qué mis padres se compraron aquel coche. Este fragmento no goza de coherencia ya que comienza hablando de lo que realizó al llegar al campus y dramáticamente cambia de tema. Número dos. Los niños se alegraron al abrir los regalos que estaban junto al árbol de navidad. Las clases estaban acabando y ya tenía ganas de que llegaran las navidades. Al analizar este texto, nos podemos dar cuenta que tampoco tiene coherencia por el hecho de que primero nos dice que los niños se alegraron al abrir los regalos y después nos mencionó que añoraban con ansias que llegara la navidad. Y la tres. Hay varias ideas que se defienden en el libro. La obra es una crítica feroz contra la globalización. En este fragmento, sí se cuenta con coherencia porque está tomando como referencia las ideas del libro. A continuación, trataremos de mejorar la cohesión de estos textos breves. Inciso A. El otro día en la calle me encontré con unos amigos. Los amigos me contaron que habían comprado una moto. Habían comprado la moto con un dinero que ganaron en verano. En verano habían estado trabajando para ganar dinero y comprar una moto. Si nos podemos fijar, hay varias palabras que se repiten y que precisamente nuestro trabajo consiste en omitir algunas palabras y lograr que el texto sea lo más claro posible. Entonces podría quedar de la siguiente manera. El otro día en la calle me encontré con unos amigos. Ellos me dijeron que se habían comprado una moto y esto lo pudieron hacer con el dinero que consiguieron trabajando durante el verano. En el segundo dice, tener animales en casa es muy agradable. También tener animales en casa tiene problemas. Tienes que sacar a los animales a pasear y tienes que llevarlos al veterinario. Hay personas que no quieren tener animales en su casa. No quieren tener animales por varias razones. Algunas personas tienen alergias a los animales. Otras personas no pueden cuidar a los animales. ¿Qué podríamos hacer para lograr que tenga cohesión? Quedaría mucho mejor de la siguiente manera. Tener animales en casa es muy agradable, aunque esto también puede tener sus desventajas, ya que se tienen que sacar a pasear y llevarlos al veterinario. Hay personas que no quieren tener animales en casa por varias razones. Algunas de estas pueden ser las alergias que traen consigo o, en otros casos, que las personas no tienen tiempo para atenderlos. ¿Qué aprendimos? Una palabra utilizada de forma incorrecta impide la comprensión del mensaje. Para alcanzar la claridad es importante que las palabras, las oraciones y los párrafos que giran en torno a un tema específico se encuentren correctamente organizados y relacionados entre sí. Y la tarea para esta semana es, lea varias veces el discurso que preparó en la clase anterior sobre el uso de los medios de comunicación e internet o cualquier otra forma para fortalecer su aprendizaje en el hogar durante la pandemia del COVID-19. Tome en cuenta las normas gramaticales de la expresión oral para su discurso. Revise el vocabulario utilizado y corrija cualquier error gramatical. Practique y realice su discurso con sus familiares en el hogar. Y recuerda que te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima.